En la unidad deportiva Atanasio Girardot hay un peligro inminente para los ciudadanos. Las rejillas que protegen las alcantarillas están siendo hurtadas y algunas se encuentran en pésimo estado. Estos son los peligros a los que diariamente se enfrentan los ciudadanos que transitan dentro de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Quien pase por acá debe de caminar a la defensiva. Las personas pueden caer, sufrir heridas graves y hasta fracturas. Las rejillas que protegen estas zonas se las están robando, causando así un peligro latente para los deportistas, turistas y ciudadanos a pie. En algunos sectores se observa que la misma comunidad ubica palos, ramas de árboles y otros objetos para que nadie caiga en la trampa. Pese a esto, varias personas han caído y se han lastimado, pues en el día se percibe y con mucha cautela se puede cruzar y evitar, pero en la noche puede llegar a ser imposible. A esta problemática se le suma que en estos lugares la gran cantidad de basura se acumula y ocasiona malos olores. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.